www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo tuve dos etapas en la presidencia del municipio de Girón. La primera elección fue en el año 1961-63 y la segunda fue desde 1963 hasta 1966. En esas dos etapas, la principal misión que yo creí que era relevante es de preocuparme por la agua potable porque Girón no tenía agua, sino que tenía agua que venía directamente del río mediante una tubería o las vertientes. Malo que tenga que decirlo, uno de los primeros cantones que tuvo realmente agua potable. Así mismo conseguía el gobierno de ese entonces, año 1961-62, el dinero para la electrificación. Con ese dinero, un millón seiscientos mil sucres, pues, se inició la electrificación de Girón entregando el dinero al IEUS y se transformó, pues, ya este pueblo que por primera vez se veía sus luminarias replantecientes porque antes era, pues, un mecherito que apenas ilumbraba, alumbraba las calles que se encendían unas dos o tres horas cada noche, pues, y no nos servía en lo absoluto para nuestras necesidades. Esas eran las dos obras principales que tuve aquí, agua potable y electrificación. También educación. Yo inicié la educación municipal. Habían escuelas públicas aquí en Girón, pero en los anejos no había escuelas. Entonces, inicié fundando escuelas municipales con el pequeño presupuesto que teníamos. Nuestro presupuesto del centro cantonal apenas llegaba a trescientos mil sucres, pero con eso fundé unas cuantas escuelas y luego en el Consejo Provincial, al que serví también en el año 1967-69 como presidente ocasional del Consejo Provincial, logré hacer gestiones ante el gobierno para que se fiscalicen esas escuelas. ¿Aquellas épocas del cargo de concejal, de presidente del Consejo, eran honoríficos, doctor? Era honoríficos. Servíamos sin ninguna remuneración, simplemente por el amor a la tierra y el compromiso que teníamos ante el pueblo de realizar las obras que debíamos realizar. Yo tengo que agradecer precisamente a ese pueblo, que en el tiempo que yo tuve mi gobierno municipal, me apoyaron en todas mis gestiones. Claro que no faltan también los detractores políticos que siempre se han presentado, pero las grandes mayorías del pueblo me apoyaron. Y ese compromiso con esas grandes mayorías, pues precisamente fue reelecto por dos ocasiones. ¿La nominación era mediante votación? Mediante votación, sí. Mediante votación. Las dos elecciones. Sino que ya en la segunda parte de mi elección llegó ya la dictadura militar. Pero la dictadura militar no se respetó a los municipios, no nos tocó. Más bien, como queda dicho, uno de ellos, Frey Lepozo, miembro del Tetravirato, me apoyó a Giron, él estuvo aquí, me apoyó para, digamos, para tener el dinero para hacer el contrato con ellos para el agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!